Cuando arremedas a tu tío El gato, el gato, el gato ¿Cómo hace el gato? Al gato, Leo ¿Y tu tío? Mi tío La niña ratilla Tráetela, 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 es tu primer robo Tráetela, tráetela, vente Vente, vente ahí Vente ahí, vente ahí te vea Vente ahí Cuando se te cruza un árbol ¿Estás echando? Vamos por más huevitos, César, córrile Mira, ahí hay uno César, ¿ves? ¡Ay, César! Lo vio, pobrecito ¿Estás bien? Cuando ves al mediómetro ¿Quién es, nena? ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Los niños en las bodas La minidisco Minidisco así No me dejaron entrar porque no traía inegra Cuando eres la queso La queso ¿Y la queso? La queso bote Cuando no salí como esperabas Córrele, 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 córrele Cuando andas enojada ¿Estás enojada? ¿Te voy a meter una pisa? Cuando juegas con tus tíos Cuando ya no te gustan los chetos ¿Qué pedo, mijo? ¿Si te gustó lo que te compré? Yo quería una cariñosa No te pases Porterazo Cuando quieres ayudar Cuando metes el freno Pero yo siento replándol como demasiado caliente hoy, pero Uy, pero yo no le estaba Cuando no quieres que te avinten al pastel Sí, sí, mi hermano no quiere que lo embarren en el pastel Cuando te sabes la rola Cuando te sabes la rola Cuando te quedas dormido Cuando te quedas dormido No ¿Por qué? Porque Cuando metes un golazo Cuando regañas a tu juguete Cuando te gusta el jugo Cuando te gusta el jugo Sola Su puta madre Me están dando ganas de bailar un Yo muy bien loco Yo muy bien loco Cuando te toca exponer Cuando empiezo la reta Recuperen la sandía Taekwondo ¡Ataquen! ¡La sandía! El día de la primavera Yo bien orgullosa Con el carrito decorado de mi hija Cuando grabas con tu abuelita Cuando te hacen enojar A la boca no, Lía, ¿sabes? A la boca no El niño bélico Cuando son sacas a tu mamá ¿Qué crees? Tengo que no le diga Tengo una queja Tengo una queja Ya no conseguimos el bón de fresa El bón de fresa El bón de fresa El bón de fresa Ah, no, eso no lo que te quiere decir La otra cosa Negocios de mi sobrino Vendo galletas ¿Quieres una? ¿En cuánto las vendes? ¿Cuánto las vendes? ¿Cuánto las vendes el tío? A cinco veces ¿A cinco veces? A ver Dame dos ¿Y cómo encontró, amor? Dos ¿Me las puedo comer ya? No ¿Por qué? No te he pagado Ah, no te he pagado, ¿ah? Toma Listo Pero ya te pagué Listo Pero ya te pagué Me las voy a comer, ¿va? Cuando pruebas las micheladas Cuando cuidas a tu carnal Eh, razona Esperemos les haya gustado bastante este video Recuerden ir a seguirnos a Spotify, raza Nuestra cuenta de Spotify Porque ya se vienen los cumbiones, raza Y van a estar con Tokio, raza También en nuestros Instagram Vayan a seguirnos Que vean todo lo que subimos en nuestras historias Lo que hacemos el día a día Y como ya saben, raza Pórtense bien y bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN